Hola, muy bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos, ¿sí? Aquí en Pandora TV, una ahorita antes porque, como anuncié la vez anterior, último jueves de cada mes, programa especial de tertulias. Así que ya saben que estoy acompañada. Estoy con invitados muy especiales, ya los conocen, pero bueno, los voy a presentar igual. Antes voy a saludar a quienes están ahí en el chat, que ya vi que están escribiendo y saludando. Muchas gracias por la buena onda de siempre. Así que saludo y procedo ya a dar espacio a mis invitados, ¿sí? A presentarlos y saludarlos. Bueno, hay algunos que ya los conozco que ya los voy a nombrar, así que ahora no los digo. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. María España, ¿qué tal? Jorge, ¿qué tal? Zora, Habitués, Habitués de la casa, muchas gracias. Y bueno, y de los que están, paso a saludar entonces y presentarlos, quienes me acompañan en este magnífico encuentro esta noche. Cristian Ceballos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Caro. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por abrir acá el espacio para que nos encontremos como lo solemos hacer habitualmente, los jueves últimos de cada mes. Un gran saludo para vos, para la Caja de Pandora, ahí para Luis, para Yolanda, para Iván, bueno, para todos los que andan porulando. Un saludo también para Pablo, Juan y Gaby, que también nos acompañan. Y bueno, ojalá a todos ustedes pues reciban con agrado el tema que vamos a estar tratando hoy, que es el factor clave en la creación de tu realidad. Y bueno, acuérdense siempre de que les agradecemos de nuestra parte si comparten el video, si le dan un like, si lo hacen circular por las redes sociales, si aún no lo han hecho que se suscriban aquí a Pandora TV, a la Caja de Pandora, bueno, a nuestros canales también en YouTube, que es el Aini que hacemos al realizar estos encuentros. Así que bueno, muchísimas gracias y a ver entonces, hacia dónde llevamos el desarrollo de este tema, cómo lo creamos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, sigo saludando y presentando. Pablo Lema, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Caro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, Gaby, Juan y a quienes tienen la amabilidad ahora en vivo de estar acompañándonos y bueno, también a quienes tienen la amabilidad de luego encontrarse con este video. De mi parte entusiasmado y nuevamente gracias, Caro, por la invitación de este programa muy especial que realizamos todos los, la semana de cierre de mes y también, bueno, como mencionó Cristian, con muchas ganas de y entusiasmo de crear el tema que tiene que ver con algo muy importante que es el factor clave en la creación de tu realidad. Así que ojalá que lo disfruten todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gaby, ¿cómo estás? Gabriela Lunari, muy buenas noches. Bienvenida. Hola, Caro, muy buenas noches. Buenas noches, Cristian, Juan Carlos, Pablo, que son mis compañeros y bueno, buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy. Así que acá estoy, feliz, con ganas de empezar esta tertulia y de ver cuál será el factor clave de la creación de la realidad. Es interesante el tema. Así que con muchas ganas. Bueno, muchas gracias. Bueno, y Juan, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bienvenido también. Muy buenas noches. Hola, Caro, muy buenas noches. Un saludo a toda la familia de la Caja de Pandora. Un agradecimiento a ellos por abrirnos este espacio. A ti por invitarme al programa. A Cristian, que muy amablemente siempre nos acompaña. Y también a Gabriela, a Pablo, a todos los que están en el chat en este momento y a todos los que van a ver el programa después en diferido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, ya presentados todos, saludados. Vamos a iniciar, ¿sí? El encuentro de esta noche ya con la temática, ¿sí? Propuesta para hoy, como han dicho, interesante, ¿sí? Factor clave en la creación de tu realidad. Y cuando uno habla de factor clave, o sea, obviamente estamos mencionando que, por un lado, hay posibilidad de detectar, ¿sí? Cierta intervención de parte de uno, ¿sí? O detección de parte de uno en esa creación de realidad, ¿no? Lo cual también lleva a que uno se pregunte, ¿sí? Si en todo este proceso de lo que hace una creación de realidad, hay posibilidad de intervenir. Empiezo con preguntas, ¿no? Si hay una creación de realidad. Y uno, en cierta forma, no es consciente de eso. Porque, bueno, ahora lo estamos hablando y lo estoy mencionando en cuanto a la creación de un factor, ¿sí? O la aparición o la detección de un factor. ¿Quién crea, entonces, la realidad de cada uno, ¿no? ¿Desde dónde se crea la realidad de cada uno? Entonces, ahí ya, fundamental, como primer cuestión, reconocer escenario, ¿no? De situación. Porque, generalmente, uno cuando habla de estos temas y, por ejemplo, menciona una frase como la del nombre del encuentro de hoy, quizás automáticamente uno traslada su cabeza a, ¡ay, cómo me encantaría crear un escenario en el cual, ¿no? Y quizás fantasea o visualiza un escenario ideal o deseable para cada uno. El punto es que ya la realidad existe, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con lo que ya está? Con lo que hoy por hoy, o lo que cada uno vivimos minuto a minuto. ¿Qué es lo que realmente, entonces, interviene? ¿Y qué es lo que también hay que considerar? ¿No es cierto? Como punto inicial para poder después decir, hago mi aporte, intervengo o evalúo qué factor, ¿no? Que ya veremos. Bueno, no sé quién gusta seguir, ¿le paso el micrófono? Bueno, paso al frente, como quien dice, ¿no? Y todo para atrás, ¿no? Exactamente. Bueno, muy buena la apertura, Caro, muchísimas gracias. Este tema de crear realidad, pues, es un tema que a través de la historia siempre ha estado interrogado, ha estado preguntado. O sea, uno lee los textos griegos, vas a encontrar no solo la creación de realidad, sino también la función del ser humano como tal. Esas preguntas que podríamos llamar existenciales, lo encontramos en distintos textos sagrados, independientemente de las culturas. O sea, que es un tema que pareciera que, o se aborda muy filosóficamente, muy teóricamente, pero cuando llega al punto de querer trasladarlo a tu vida cotidiana, queda ahí un hueco, un salto que pareciera insuslayable. La apuesta que nosotros traemos es que todo eso que parece filosófico y teórico, pues, encontremos la herramienta para bajarlo hacia lo práctico. Y si tenemos que bajarlo a lo práctico, pues, lo primero que vamos a encontrar es que esa realidad siempre, siempre, como se muestra en los distintos textos, viene creada por una figura que se traduce en omnipresente, omnipotente, puede ser un dios, puede ser un grupo de dioses, pero como si fuera algo que está ajeno a la realidad de cada uno, ¿no? Y nosotros simplemente fuéramos muñequitos de torta puestos por un otro, para hacerle disfrutar la fiesta a un otro. Bueno, eso te está mostrando, de entrada, que la primer clave dentro de este tema, cuando uno habla de la creación de realidad, la primer pregunta es ¿quién? O sea, ¿quién crea esa realidad? Si la creas vos o hay factores internos y externos que son los que modifican esa realidad, ese destino que ya tenés trazado. Entonces, si tenés que empezar a interrogar a través del ¿quién? Eso ya te da una pauta para que a través de esa auto-observación constante en tu vida cotidiana, para que lo puedas llevar a la práctica, observarte en vos qué es tu realidad actual. Y vas a ir descubriendo que esa realidad actual va a estar delimitada por aquello que sos. Tu ser, o sea, lo que sos y tu realidad siempre van a ir de la mano. ¿No? Entonces, para encontrar el ¿quién? Tenés que preguntarte luego de ese ¿quién? El ser. El ser que vos sos. Y ahí irás descubriendo esa realidad impuesta por todos esos factores internos y externos. Por lo tanto, después sigue el proceso de encontrar, ok, ¿y cómo intervengo yo? ¿Cómo me transformo en ese Dios que intervengo de forma directa en mi universo para crear mi realidad? Bueno, esto lo pongo en juego para abrir un poco el tema. A ver que también, ahora doy yo el pasito para que otros también aparezcan en escena. Bueno, Cristian, muchas gracias. Doy pie con lo que tú estás indicando acerca de que en el camino de la enseñanza uno descubre que realmente la realidad que uno cree que es nuestra, que la crea uno en realidad está creada, como tú dices, por un otro, está sustentada en un conjunto de creencias, de informaciones que se recibe en los primeros años de la vida y que la estructura dentro de la cual ese otro abre en nosotros ese espacio de crear o de hacer de nosotros lo que él desea, tiene cuatro pilares básicos, ¿no? o se sustentan cuatro cuestiones básicas, ¿no? Y que en lo externo son conocidos como cuatro paradigmas, es decir, la política, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, la economía, si tienes o no tienes, la ciencia, si sabes o no sabes, la religión, si debes o si no debes. Esas son como las cuatro patas de la mesa o la estructura sobre la cual ese otro genera en nosotros una realidad. Ahora me gustaría dar paso a mis compañeros también. Muchas gracias, Juan. Bueno, siguiendo con lo que mencionaste y también, Cristian, respecto de cómo interviene uno, cómo intervengo, digamos, en mi universo para crear realidad, uno de los puntos, digamos, iniciales es que comiences a preguntarte ante qué creencia, digamos, te detenés, ante qué emociones quizás también te detenés o ante qué, digamos, dichos o mandatos te detenés, ¿sí? ¿Por qué, digamos, esta pregunta? Porque todo eso, de alguna manera, lo que hace es va tejiendo un hilo, ¿sí? Invisible en primera instancia, que luego se manifiesta. ¿Por qué digo eso de tejer un hilo que luego se manifiesta? Porque, bueno, lo que enseña el hermetismo es que eso que uno cree que es la realidad, o sea, eso que uno cree que lo que ve, lo que percibe es tan real, en realidad primero se genera desde planos anteriores, ¿sí? ¿Sí? Anteriormente a lo que uno percibe como real está el plano energético y anteriormente a eso el plano psíquico, ¿sí? El plano simbólico. ¿Por qué es importante, digamos, comprender esto? Porque, digamos, ya dejas de creerte que eso que vos percibís como real se inició ahí, ¿sí? Eso que vos percibís como real en realidad no se inició ahí, sino que se inició mucho antes. ¿En dónde se inició? En ese plano simbólico. ¿Qué es lo que rige ese plano simbólico? Esas creencias, esos mandatos, o, como mencionaba Cristian al principio, esa omnipresencia que en primera instancia el desafío es que comiences a descubrir cómo se generó en vos, ¿sí? Por eso la clave está de esa omnipresencia que de alguna manera te genera toda una realidad que es la que vos percibís a esa presencia en vos que pasito a pasito por observar, ¿sí? Como mencioné antes, ante qué emociones, ante qué creencias o ante qué situaciones te detenés, ahí vas a comenzar a ver algo que es muy importante que son los detalles, ¿sí? Esos detalles que no se generan, como la misma realidad, no se generan en ese mismo momento, sino que también se generaron desde el plano psíquico, ¿sí? Desde el plano simbólico. Y ahí, al empezar a cultivar esa presencia, vas a empezar a ganar, como se dice acá en Argentina, terreno, ¿sí? Terreno sobre esa realidad que en primera instancia comienza como una creación que te vino de afuera y por tu implicación, pasito a pasito, ahí comenzás vos, digamos, a tomar el poder sobre tu realidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo, tomo la palabra yo. Lo que estaba ahora anudando, de acuerdo a lo que estoy escuchando, que ustedes dicen, yo me puse a pensar en todo este tema, ¿no? ¿Cuál considero que es el factor clave, así, para iniciar como un tipo de consejo como dio Pablo? Y yo estoy pensando en la toma de conciencia propia. ¿De qué estoy hablando? Si ustedes se fijan, como decía antes Juan Carlos, ¿sí? Esa realidad que está formada por paradigmas, por mitos, ¿sí? Hay una realidad estructurada que si uno aprende a ver, ve fácilmente, ¿no? Si es económico, político, ¿sí? Cuáles son esas estructuras. Ahora bien, es muy importante, determinante, ¿sí? Que cada persona pueda diferenciarse primero de la masa, del resto, ¿sí? Si no podemos tomar conciencia propia, difícilmente vamos a ir a evaluar lo que tenemos a nivel simbólico, lo que sentimos, porque estamos muy acostumbrados a decir, nosotros somos de tal manera, nosotros, ellos, los otros, pero en realidad estamos en lo que se llamaría todos o ninguno, ¿sí? Entonces, creo que es un factor clave, muy, muy importante, tomar conciencia de la individualidad que tiene cada uno, ¿sí? Eso como primer paso. Luego, ¿sí?, también empezar a tomar conciencia de lo que es la presencia propia, ¿sí? Una es tomar conciencia de sí, y otra es tomar posesión, digamos, del lugar donde uno está, ¿sí? Porque uno puede estar volando, sin embargo, no se presentó frente al medio, frente a los que están ahí, y después uno dice, ¡Ay, nadie me ve, nadie me saluda, ¿por qué no me resultan las cosas? No hay una conexión. Entonces, tiene mucho que ver también la presencia de cada uno, ¿sí? De nosotros en esta creación de la realidad. Eso está antes de la creación de la realidad. Bueno, a ver quién sigue. Bueno, muchas gracias, Gaby. Bueno, buenísimo todo lo que están mencionando. Y, bueno, sumando a lo que decían, es el hecho de, hablaron de los paradigmas. En cierta forma, el acuerdo tácito de todos aceptar esos paradigmas, esos mitos, eso hace que se sostenga determinada realidad. Esto que decía Gaby también del todos, de la masa, de la no diferenciación, ¿sí? Con lo cual, eso hace que entre los tantos acuerdos que hay a nivel humanidad, también estemos de acuerdo como inconsciente colectivo, como humanidad, en un ritmo que se llama, por ejemplo, tiempo. O sea, lo que marca los tiempos, lo que marca lo que sucedió, lo que sucede, lo que sucederá. Por ejemplo, a nivel social, yo lo estoy notando mucho, estando en Argentina, por ejemplo, cómo juega el tema de las evocaciones a nivel político, por ejemplo, que ahora están, bueno, con el actual presidente, están las comparaciones con otro que estuvo, que no fue muy feliz su mandato. Entonces, y a nivel masivo, si realmente uno tomara conciencia el poder que tiene todo eso, que en realidad uno no lo está aprovechando porque lo utiliza para igualar para abajo, por decir así, y para entregárselo al otro, ¿no? Esto que decía a nivel, por analogía, lo que hablaba Cristian de ese Dios, ¿no? Que en los mitos parece que alguien de afuera nos creó y nosotros simplemente nos movemos como olas o como hojas al viento y que de afuera parece que nos marcan los ritmos, las etapas, los ciclos, y lo pueden ver en lo social o en lo político, en lo económico, o sea, hablando ya de una cuestión masiva. Entonces, factor clave y fundamental en esto que también decía Gaby, primero, si vos querés realmente, te estás planteando, bueno, te interesa el tema de lo que estamos hablando hoy, crear realidad propia, primero también identificar en qué entramado estás, qué estás alimentando sin ser consciente, sin darte cuenta, qué tiempos también estás alimentando esto de, no es tiempo de, ahora es tiempo de, por ejemplo, a nivel político, como decía recién, tiempo de carencias, uy, crisis, uy, todo mal, entonces eso como vos tomás esa creencia, después repercute en que tu realidad económica, por ejemplo, no prospere porque compras o tomás esa verdad, ¿sí? Entonces, eso va generando, obviamente, un escenario de vida en cada uno. Entonces, el punto es, ¿qué tiempos, qué ritmos vos querés instalar en tu vida? Y primero, de todo eso que mencionaban, generalmente de esos cuatro, siempre hay uno que sobresale más en cada uno, ¿no? ¿Cómo lo podés detectar? Cuando hablás, en eso que mencionaba Juan de los verbos, ¿cuál es el que más sobresale en tu vocabulario? Te la pasás diciendo, tengo, no tengo, no tengo plata, no tengo tiempo, no tengo, tengo, no tengo, puedo, no puedo, y no puedo, y puedo, y creo que no creo. Entonces, ahí es otra forma de poder ubicarte o reconocer cuál es el que más compras o más te afecta o el que más aceptás en tu vida y no te das cuenta, por ejemplo. Todo esto analizando y considerando terreno, ¿no? Fundamental poder también, uno, detectarse en eso para decir, ahora sí, con todo lo que mencionaban, hacer el despegue, o decir, bueno, y entonces, ¿qué es lo que quiero en mi vida, no? ¿Adelante? Cosa que es muy difícil de responderlo. Por lo general, tenés claro lo que no querés. Lo que sí queremos nosotros es invitarte a que hagas preguntas, porque, bueno, este es un encuentro en donde la idea es poder tener un feedback, que es donde lo hacemos en directo, así que a los que están participando ahora en el vivo, pues, bueno, si tienen preguntas para hacer, háganlas en mayúsculas y las identificamos, y con gusto de nuestra parte vamos llevando el tema también hacia las inquietudes que el mismo desarrollo vamos generando. Estoy haciendo una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, entonces, el factor clave que hace a la creación de tu realidad está determinado por lo que sos, eso que sos está muy relacionado a lo que decís, a qué es lo que sentís respecto a lo que decís, a todos esos paradigmas que de afuera van marcando y van transformándose en un dios, que vos lo transformás en un dios en potencia, y te van marcando un rumbo, así que, bueno, básicamente podríamos resumirlo en que vos sos aquello que crees, lo que crees es lo que creas y lo que creas es lo que decís, entonces, ahí es donde encontramos toda la lógica de lo que podríamos llamar la secuencia con la que creas tu realidad. Ahora, lo que pasa es que no tenemos desarrollada, al menos de manera natural, la capacidad para escuchar lo que decimos, por ende, no escuchamos lo que decimos, no escuchamos lo que creamos, no escuchamos lo que creemos y no escuchamos lo que somos. Por suerte para eso también el hermetismo y la humanidad como tal tiene herramientas que a lo largo del tiempo nos han brindado, que son las mancias, que son aquellas herramientas que son como una manera de escuchar aquello que está dentro nuestro, que hace esa creación de realidad, y que no siempre, como te decía, podemos captar. Así que, bueno, hablando del tema de las mancias, que son una herramienta que te ayuda a escuchar hasta que logres desarrollar tu escucha, pues bueno, hay distintas a lo largo de la humanidad. Tenemos desde los oráculos como el de Delfos, tenemos herramientas como la del Tarot, podemos encontrar herramientas que si bien no son mancias como tales, pero sí orientadoras, como la astrología, podemos tener, bueno, otro tipo de herramientas, como mapas, mapas iniciáticos, la rueda del Logos, una de las herramientas que desde Escuela Ética hemos creado, y por suerte también de lo que estamos aquí presentes, tanto Pablo, Juan, Cádiz, Gaby, tenemos experiencia en esas mancias, las desarrollamos de distintas maneras, y bueno, también podemos contar un poquito cómo es la experiencia de usar esa mancia como una escucha, como una manera de autoescucharte, y a través de eso entonces tener claro qué sos, qué creas, qué crees y qué decís. ¡Oh, espectacular, Cristian! Muchas gracias, muy clarito. Estaba pensando antes cuando decía Carolina el tema del tiempo, ¿no? Y ahora lo que dice Cristian. En realidad siempre han existido las señales, ¿sí? Hubo gente en todos los tiempos que ha sabido escucharse, ha sabido ver, ¿sí? Y de ahí surgieron los oráculos, ¿está bien? Los oráculos. Y me estaba pensando que si existe el tiempo, justamente, es porque la realidad se crea como explicaba Pablo antes, ¿sí? Por eso las memorias ya están anteriormente, ¿no? A la parte real. Por eso podemos ver en una línea de tiempo, ¿sí? Lo podemos evaluar, podemos observar señales, ¿sí? Y en este caso, bueno, muy orgullosa de haber sido también co-creadora de un oráculo en Escuela Ética, ¿sí? La Rueda del Logos. Para este mundial de fútbol, estuvimos haciendo todas lecturas a diario de cada partido. Y es impresionante. No sé si han podido ver algún video, pero es... A ver, les cuento mi experiencia propia, ¿sí? Me tocó leer, ¿sí? Ver el oráculo, ¿sí? La Rueda del Logos de alguien que no sabe de fútbol, como soy yo. Sin embargo, con la Rueda del Logos, fue un partido de Argentina con Croacia. Fue muy difícil para mí ver que Croacia tenía muchas más posibilidades, ¿sí? Fue bastante shockeante. Pero lo vi. Y eso hubiera sido imposible desde cualquier punto de vista. Luego, aunque no parece también muy raro, ¿no? Parece imposible desde cualquier otro lugar. Leía el partido de Japón, que no tenía ni idea, no conocía nada y leía Japón-Polonia. Para que ustedes se hagan una idea, ¿no? De que todas estas energías están de alguna manera marcando señales, ¿sí? El hermetismo siempre va a generar herramientas para que uno pueda detectar hacia dónde se está dirigiendo toda esa creación de realidad, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué queremos saber hacia dónde se dirige la realidad? Para poder cambiarla, ¿sí? Para eso es justamente que fue creada la Rueda del Logos. No sé si alguien quiere comentar la Rueda del Logos o sigo yo, como quieren. ¿Sigo? Bueno, hablo un poquito más y ya le paso a Caro, entonces. Vale. La Rueda del Logos es una maravilla. Ya les dije que estoy totalmente enamorada de la Rueda del Logos. Tiene, incluye, ¿sí? Tarot, Kábala, el árbol de la vida, las estructuras psíquicas, el lado femenino, la energía femenina, la energía masculina. Bueno, lo que puedan, de todo tiene, ¿sí? Está todo integrado. No es que está unido, está todo integrado. Por lo tanto, ¿sí? Te va a dar un montón de señales de lo que uno está preguntando. ¿En qué lugar estás y hacia qué lado te conviene ir? ¿Sí? La Rueda del Logos no lo va a hacer por vos. Pero te hace tomar conciencia. Era lo que yo decía antes. ¿Sí? Y si lo puede hacer en un partido de fútbol, en alguien como yo, que no sabe nada de fútbol, imagínense las maravillas que puede hacer en la vida real, ¿no? En la vida cotidiana, cuando uno lo emplea para cosas realmente importantes, ¿no? Para uno. Está bien como puede ser un trabajo, alguna cuestión de pareja, alguna cuestión de dinero, algo de cuestiones reales, ¿sí? Y estuvimos demostrando día a día que es impresionante, impresionante, ¿no? La exactitud que tiene. Sí, impresionante. Ya les mencionaron a Cosilia. Yo también tuve la experiencia. Y acá no se trata de porque sea el mundial, ¿sí? Porque, o sea, como dijo Gaby, el tema de que es un oráculo, uno lo aplica a la vida cotidiana, en el escenario que sea. Ahora, viendo a modo de simplemente corroborar su efectividad, es que, y por un tema que es conocido por mucha gente, es que estábamos aplicándolo a todo lo que tiene que ver con la temática del mundial. Y, como mencionaba Gaby, el tema de que es oracular porque te brinda información decodificada que después, ahora va a hablar Juan también, como experto en tarot, porque parte de las variables que tiene incorporada la rueda de logos, es los arcanos mayores del tarot. Es una forma de canalizar, de obtener información, ¿sí? Que a modo, quizás, cotidiano uno no la capta, pero a través de un oráculo tiene la posibilidad de acercarse a esa info, a esa señal, a ese detalle, como decía Pablo antes también, posibilidad de anticipar, considerar. No es porque sea determinante de algo, simplemente, como decía Gaby, es orientador o habla de hacia dónde va una energía, cuál es la tendencia. Después, obviamente, si uno capta y toma, puede intervenir y generar algo diferente, ¿sí? Pero esa es la, digamos, la funcionalidad y que realmente lo ha confirmado en todos los casos, fue muy efectivo, muy efectivo. Juan, adelante. Sí, efectivamente, este tema oracular que hemos creado en Escuela Ética, permite integrar diferentes variables, como variables del tarot, como tú mencionaste, los arcanos mayores, variables astrológicas también, variables de numerología, inclusive también de cábala, de mapas herméticos, como es el diagrama de Pires, por ejemplo, y en este punto, pues, lo importante de la creación de estos oráculos justamente es el hecho de que los oráculos pueden tomarse de diferentes formas, ¿no? Y por diferentes vías, a veces, donde uno menos se lo espera, uno puede efectivamente crear un oráculo de algo, siempre y cuando uno sepa cómo integrar diferentes variables dentro de ese oráculo, ¿no? Y justamente dirigido hacia, por ejemplo, el caso del Mundial, que es, bueno, para muchos no es más que un pretexto para el uso del hermetismo y las herramientas del hermetismo, pues, efectivamente, pues, allí he visto que se juegan, como dices tú, arcanos del tarot, se juegan dialécticas, se juegan muchísimas cosas que permiten indicar hacia dónde se dirige la energía, o sea, cuál es la tendencia que está marcada directamente, ¿no?, por el, en la situación y, por supuesto, qué es lo que, lo que indica, lo que indicaron todos, lo indicó Cristian, lo indicaron todos, pues, la idea del oráculo es mostrarte hacia dónde va tu realidad y también mostrarte por qué vías puedes modificarla, porque justamente para eso ese es el auténtico sentido del oráculo, no es predictivo exactamente, sino es adelantarse en el tiempo para ver hacia dónde se dirigen tus iniciativas y en el caso que no se dirijan hacia el resultado que tú quieres, pues, siempre en el problema está la solución. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, Juan, por lo que mencionaste, lo que tiene, digamos, la particularidad que tiene la Rueda de Lobos es que te muestra en qué parte de tu proceso estás, ¿sí? O sea, imaginate viéndote dentro, por ejemplo, del diagrama de Pierce, viéndote dentro de una dialéctica, viéndote dentro de esos arcanos, ya sean mayores o menores, viéndote dentro de los céfiros del árbol de la vida, bueno, lo que tiene ese oráculo es que te muestra, ¿sí? Dentro de todas esas herramientas, o sea, y no hay posibilidad, digamos, de error en el sentido de que muchas veces sucede que, por ejemplo, uno, no es lo mismo hacer una interpretación, ¿sí? Bueno, a mí me parece que estoy en este paso, por ejemplo, de mi proceso, a verlo directamente, ¿sí? Porque el mapa, digamos, te lo muestra. Entonces, vos tenés ahí la posibilidad de, como dije, ver en qué parte de tu proceso estás, y además, como te dije, ver en qué dialéctica está en juego en tu situación, imaginate ante una situación por ahí problemática, en donde ves en el mapa cuál es la dialéctica que se juega. Esa dialéctica, como he mencionado en programas anteriores, esos dos polos que constantemente están presentes en la vida de cada uno. O viéndote dentro de una situación, por ejemplo, de los arcanos mayores, ¿sí? Y ahí lo principal, claves para que vos puedas trascender esa situación, ¿sí? O sea, no es solamente información, sino que también es aplicación. La muestra está en lo que mencionaba Gaby, en lo que mencionó Caro, Juan, que usando, digamos, el mapa en un contexto, por ejemplo, del Mundial, casi todos los partidos, me animo a decir que fueron todos los partidos, fueron absolutamente certeros desde lo que la Rueda de Lobos mencionaba. O sea, toda la información que presentó la Rueda de Lobos después fue exactamente lo que sucedió. Exactamente en la situación lo que sucede. Y ahí, bueno, uno comprueba desde la misma experiencia la eficacia que tiene la Rueda de Lobos. Muchas gracias. O sea, entonces, que el factor clave en la creación de realidad es aprender a considerar lo simbólico en tu vida. Y los oráculos te brindan esa oportunidad de considerarlo simbólico, ya que el oráculo en sí mismo es un elemento simbólico. Entonces, lo que vamos a hacer, para que no sea una cuestión solamente de que tengan que creer o no lo que les estamos diciendo, en la próxima tertulia, que es el 26, si no me equivoco, es el 26 de julio del 2018, vamos a realizar una lectura laboral de la Rueda de Lobos, insisto, en el programa. Así, entonces, de esa manera pueden ver cómo actúa realmente y la fuerza que tiene un oráculo. Así que la invitación va a ser a que durante el mes, los que gusten, si quieren poner algún tema en juego, de cuál les gustaría que sea la aplicación sobre la lectura, algún tema que sea general, que todos conozcamos, donde haya una energía concentrada, ahí después Carolina se encargará de decirles cómo lo pueden ir haciendo a través de sus programas. Y entonces, en la próxima tertulia, insisto, vamos a estar mostrando la efectividad de la Rueda de Lobos. Así no es solamente un tema de que queda en una cuestión donde haya que creerlo. Porque el factor clave, entonces, en la generación de tu realidad es que consideres lo simbólico. Una Rueda de Lobos lo hace. Hay preguntas por ahí. ¿Les parecen si vamos a las preguntas? Adelante. Después yo les informo, entonces, cómo procedemos con lo que acabas de mencionar. Y buenísimo, aprovechenlo. Después veremos quién resulta, ¿no? Quién es o quién resulta favorecido con lo que proponga. Y estarán ustedes que lo aprovechen, ¿ok? Porque es genial. Es genial lo que aporta ese oráculo. Es maravilloso. Así que, bueno, ahora sí, también avanzando. Han hecho preguntas. Muy bien. Muy bien. A ver, comienzo a leer lo que han preguntado. María España. Qué raro, María, preguntando. Pero muy bien que participes. Te lo agradezco. Pregunta. Buenas. ¿Atraemos aquello para lo que hemos venido a hacer o podemos atraer cualquier cosa que queramos? Saludos y gracias. Guapos todos. Os adoro, dice. Muchas gracias, María. ¿Quién gusta responder la pregunta de María? Voy, voy, si quieres. Bueno, Gabi. Bueno, María, toda la apuesta. Estás preguntando, y la respuesta mía es ambas cuestiones, ¿sí? Ambas cuestiones. Sería, ¿sí? El tema es, cuando vos preguntás, a ver cómo es acá, para responderte bien, bien. Si atraemos aquello para lo que hemos venido a hacer. Y muchas de las cuestiones, cuando tenemos algo irresuelto, obviamente que vamos a atraer muchas situaciones similares para que podamos superarlo, trascenderlo, atravesarlo, díganle como quieran, ¿no? Entonces casi siempre es lo mismo. Por eso se repite tanto y tanto, tanto lo mismo, ¿no? Pero, por otro lado, sí podemos atraer eso que queremos. Por eso es que estamos viendo herramientas como estas, ¿sí? Eso tiene que ver justamente con esa toma de conciencia, con tomar las riendas de la propia vida, ¿sí? Y, como les decía antes, diferenciarse de la masa primero. Diferenciarse de toda la corriente para donde van todos. Porque o leen la rueda del logos y utilizan las energías a favor y ya saben para dónde van y la usan a favor, ¿sí? O por ahí no quieren ir para ese lado. Entonces, cambian de rumbo. Entonces, ahí sí, conociendo cuáles son, ¿sí? Lo simbólico, lo imaginario, lo real, porque la rueda del logo te lee todo. Porque estamos hablando de la rueda del logos, ¿no? Pero, en realidad, estamos hablando de la creación de la realidad. Cuando uno toma conciencia de eso, ahí es cuando uno puede generar todo este tema de atraer lo que uno quiere, ¿sí? Pero ya parados desde otro lugar, sería. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Gaby. Bueno, sigo leyendo preguntas. Claus pregunta, ¿creen que todos esos grupos minoritarios que exigen privilegios o reconocimiento de derechos son etapas permanentes en la evolución humana? ¿Se podrá sobrevivir después de tantos ismos? Juan, ¿vos querés responder? Adelante. Así, esa es una pregunta perfecta para anudarlo con el tema que estamos cubriendo hoy, ¿no? Primero, que menciona el hecho de que esos grupos exigen privilegios. Entonces, en la enseñanza hermética, pues, conocemos muy bien el perfil psicológico de las personas que viven estableciendo y poniendo demandas sobre el otro, ¿no? Entonces, al conocer bien ese perfil, sabemos cómo dar respuesta a esa exigencia de privilegios o demandas que, de paso, desde mi punto de vista, los derechos no son algo que un otro te tiene que dar, sino son derechos que tú te das, ¿no? Por eso es que, bueno, hasta cierto punto, cuando dices son etapas permanentes de la evolución humana, no, yo diría etapas previas por donde el humano tiene que pasar para darse cuenta que no es desde afuera, digamos, la construcción de realidad no pasa por afuera, ¿no? ¿Y cómo se puede sobrevivir a toda esa situación? Bueno, precisamente generando realidad propia, es decir, no identificándose la demanda del otro, no satisfaciendo la demanda. Por ejemplo, ¿cuál es la demanda del político? Que vayas a votar, por ejemplo, ¿no? Y de esta forma, al tú no identificarte a esa demanda y creas realidad propia, te basas en tus propios paradigmas, en tus propios mitos, y, por supuesto, oráculos como estos te permiten ver hacia dónde te está llevando esa situación y si la estás creando tal como tú deseas crearla. Buenísimo, Juan, muchas gracias. Bueno, otra pregunta de Cajen 333 de México. ¿La creación de nuevas realidades en nuestra vida se ve afectada por no poder superar los daños que hicimos a otros en el pasado? Gracias y buenas noches. ¿Pablo? Gracias, Caro. Bueno, gracias, Cajen, por tu pregunta. En realidad, no solamente por lo que has hecho en el pasado, sino que ese pasado constantemente se está expresando en el presente, ¿sí? Por eso la importancia de conocer cuáles son esos códigos simbólicos, como mencionaba antes Cristian, que es lo que propone, digamos, mostrarte la rueda del logos, porque descubriendo esos códigos simbólicos es donde ahí vas a acceder a la información, pero que está detrás de esa forma. Porque muchas veces uno por ahí se confunde que dice, bueno, tengo un problema, por ejemplo, en cierta área, ¿no? Pero en realidad lo que sucede es que ese código se expresó ahí, digamos, tomó, digamos, como decimos acá en Argentina, plantó carpa en esa área, pero en realidad forma parte de un código, no es que en realidad el problema sea esa área, ¿sí? Obviamente, cuanto vos más descubras cuáles son esos códigos, ¿sí? Y logres dar respuesta a esos códigos, es que ahí, digamos, vas a poder tomar posición, ¿sí? Para crear nueva realidad. Porque constantemente lo que intenta hacer el pasado es instalarse. El pasado o incluso ese presente que una vez es por ahí actúa y no es consciente, ¿sí? Y por eso siempre lo principal, Cajen, es que primero descodifiques cuáles son esos códigos simbólicos que hay, por ejemplo, en vos, tomando que fuiste vos quien hizo la pregunta, y ahí sí vas a tener también las coordenadas de qué sí considerar para crear esa nueva realidad desde vos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar el encuentro de hoy. Ya no hay más preguntas, así que muchísimas gracias a quienes tuvieron la amabilidad de hacer preguntas, de participar, de hacer su aporte con la pregunta, porque obviamente suma y también enriquece a los encuentros, como siempre les digo. Sumo muchísimo lo que ustedes también a través del chat nos brindan. Así que les quiero agradecer, ¿sí? A todos. Y ahora, bueno, voy a pasar a saludar. Ojalá les haya interesado el tema. Como habrán visto, sí hay posibilidad de que creas, o que crees, crees y creas tu realidad, ¿sí? Simplemente estate atento o atenta a lo que hay alrededor. Y como hablamos de oráculo, porque justamente es una creación tan reciente y que, bueno, también lo estamos corroborando en lo que contábamos hoy, como tantos otros oráculos que hay, tenés como una de las alternativas o posibilidad para decodificar, acercarte, conectar con ese mundo simbólico que está ahí esperando ser escuchado, ser decodificado. Y conectar desde otro lugar con la vida, en realidad, ¿no? No tanto realidad, tanto lo que veo, lo que toco, sino que hay también otros simbolismos, otras realidades aguardando la sintonía nuestra. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Los saludo, entonces, Cristian. Muchísimas gracias. A vos, caro, las gracias a Pablo, Juan, Gaby y a todas las personas que nos acompañan ahora y, bueno, en las retransmisiones que puedan hacer de este video. Y, entonces, nos encontramos en la próxima tertulia, en donde vamos a mostrar cómo esa creación de la realidad se produce desde lo simbólico, haciendo una lectura de un suceso que aún no haya sucedido, pero que en lo simbólico esté determinado, para que luego, cuando eso se densifique, veas de qué manera realmente, desde lo simbólico, es el factor clave en la creación de tu realidad. Así que, nos encontramos, entonces, en la próxima tertulia, con Rueda del Logo en manos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro. Va a estar increíble, ¿eh? Por favor, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Después ya daré las pautas para cómo ustedes pueden participar, ¿sí? Así para ya el próximo encuentro lo realizamos. Bueno, Pablo Lema, muchísimas gracias para haber estado. Muchas gracias a vos, caro, nuevamente por la invitación. Gracias, Cristian, Gaby, Juan. Y, bueno, gracias también a todos ustedes, quienes están en vivo participando en sus preguntas, con el entusiasmo que siempre le impregna en el programa. Y, bueno, con muchísimo entusiasmo de la próxima tertulia para In Situ, como mencionamos desde la experiencia de cada uno de nosotros, mostrar en vivo, ¿sí? Como mencionó Cristian, que ahí vas a poder comprobar cara a cara, digamos, ¿no? La eficacia de la Rueda del Logo. Así que, bueno, ojalá nos encontremos y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, paso a saludar entonces a Gaby. Muchas gracias, Gaby. Bueno, caro, quiero agradecer a mis compañeros de tertulia, bueno, a Cristian, Juan Carlos y a Pablo. Y vos, caro, muchas gracias por generar esto, ¿no? Estos encuentros que la verdad que a mí me aportan muchísimo. Aparte, me voy distendida, muy enganchada con el tema. Me voy siempre mucho más enganchada con el tema después y empiezo, viste, a hilar cosas. Así que, y es muy lindo escucharlos en el vivo. Es muy lindo ver que escriban cosas, las sugerencias. Así que aporta mucho, mucho a mi vida, ¿sí? Así que muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, iremos en la próxima con la Rueda del Logos, entonces, en vivo. Muchas gracias, Caro. Buenísimo, muchas gracias, Gaby. Bueno, Juan, muchas gracias también. Te saludo. No, Carolina, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a Cristian, a los compañeros, a todos los que están en vivo, a la Caja de Pandora, como siempre digo. Y también muy entusiasmado del reto de utilizar la Rueda del Logos en el próximo programa. Así que, bueno, hacia allí nos dirigimos. Buenísimo. Bueno, ahora sí, los saludo. No se lo pierdan, por favor. Próxima tertulia, lectura en vivo. Imperdible. Así que nos estamos encontrando, bueno, la semana que viene con el programa de los jueves a las 23, ¿sí? Y ya, bueno, daré pautas respecto a la próxima tertulia, entonces. Estén atentos, ¿sí? Les envío un abrazo muy grande y nos estamos, entonces, encontrando semana que viene. Hasta prontito. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.